Bueno, pues maravillosamente bien, ya que aquí en el fraccionamiento, pues realmente este fraccionamiento en particular es uno de los que están más atrás y la mayoría de las escuelas quedaron en los fraccionamientos de adelante porque Ciudad Cauquel ya tiene como ocho años que se reinició, que se inició. Entonces ya realmente estas construcciones de este lado a nosotros nos benefician demasiado, sobre todo a los que tenemos niños.